y no se marchó hasta el juego yo creo que asi se marchó hasta el juego yo no se por que le dió que si yo lo he pulsiado desde enero que se acuerda que le dio a madeo que no sabe explicar me dieron por todo beli como esta de manejo porque esta como un juguete con que esto a la barra usted no sabe nada en carara esta la vez hizo trillo rara 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 hermanos hubiera visto tira a este hermano es mas si ahora le soltaron los puntos peligrosos lo hubieran soltado pero ese es el malo es dueño el malo es dueño el malo es dueño yo creo que ni la posibilidad ¿Quién me deja pasar con la gente? Me hace una bronca, me hace un macho. Alejandro. ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo un macho? Pues, ¿más tiene? Pues, igual, ahora que me llamo, llame a los locos. Ellos tienen ayuda a un apartado. Se nos cobran otros viajes. Ya no hable, no, mae. Sí.